Una particular iniciativa. En este 2024, tras una propuesta de la Asesoría de Español, la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, lleva a cabo el concurso de deletreo Educación se Escribe con C. Esto motiva a muchos estudiantes quienes se sumaron a los concursos en los diferentes circuitos. Desde el año pasado, a finales de año, estuvimos valorando la posibilidad de organizar un concurso de deletreo acá en el regional. Y a propósito de un informe que hizo el Estado de la Educación, que lo denominó Educación con S, eso nos produjo cierta reacción de oposición porque metafóricamente está diciendo que la educación está muy mal. Y entonces quisimos reaccionar con un concurso en donde le demostramos a todas las personas, principalmente a los habitantes del Cantón de Pérez Celedón y a esta regional, que aquí no escribimos Educación con S. Entonces promovimos el concurso deletreo, sin embargo no creímos que fuera a trascender tanto porque inicialmente creímos que iba a ser algo más pequeño, pero hemos visto, por ejemplo hoy, que es la etapa circuital en el circuito 01 y me invitaron a estar acá, vemos la cantidad de participación y la calidad de los estudiantes. Entonces estamos muy contentos por el concurso, por la iniciativa y esperamos la etapa regional muy pronto. Precisamente del 23 al 25 de abril será la final regional, en las instalaciones del Ministerio, donde esperan una amplia participación. La regional serían los días 23, 24 y 25, con dos jornadas, una diurna y la otra nocturna, porque son seis modalidades, tres son de día y tres son de la noche. Bueno, eso es una forma de involucrar a la población y trabajar con la comunidad estudiantil el tema de la ortografía. Sí, nosotros lo que creemos es que la ortografía es un asunto de conciencia, es un asunto de conciencia ortográfica y en el momento en que yo adquiero conciencia, adquiero la ortografía, la escritura con ortografía, entonces una forma es promover este tipo de actividades, entonces el estudiante se tiene que concentrar mucho para poder deletrear correctamente las palabras y así ir adquiriendo esa conciencia que estamos buscando. Por lo que durante tres días se llevará a cabo la final regional.